Andrés Felipe Banegas Londoño, alias Uriel, cabecilla del ELN, fue abatido en Novitachocó en una operación de las fuerzas militares en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Este es un informe de nuestra agencia aliada Noticias RPTV. Desde Chocó, el presidente Iván Duque habló sobre los detalles de la operación Odín, donde fue abatido Andrés Felipe Banegas, alias Uriel, uno de los cabecillas más importantes del ELN, quien se encontraba escondido en las selvas de esta región. Este delincuente se sentía intocable, pero llegamos a su madriguera. Este criminal fue uno de los que se adjudicó el asesinato de los 22 cadetes que fueron vilmente masacrados el año pasado en la Escuela General Santander. Es responsable de delitos como el secuestro, el asesinato de líderes sociales, la persecución y el hostigamiento a poblaciones, el asesinato de soldados y policías. Según las autoridades, alias Uriel era uno de los guerrilleros a los que también se les adjudicó la creación de grupos terroristas en las ciudades del país. Un golpe de suma importancia para las Fuerzas Armadas. Estas capacidades que hemos empleado en el día de hoy demuestran organización, demuestran entrenamiento, demuestran un Estado que equipa a sus hombres con tecnología de punta para lograr ubicar estos bandidos que se esconden en lo profundo de las selvas del Chocó. Este cabecilla tenía órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro agravado, rebelión y era uno de los objetivos de alto valor en las autoridades. Se presenta un enfrentamiento en donde resulta muerto el señor alias Uriel. En este momento se destacó un equipo de criminalística y de actos urgentes de medicina legal que le realizará la plena identidad a este sujeto. Para las Fuerzas Militares, este hombre había sido difícil de ubicar. Se movía con frecuencia a distintos campamentos y por el que, según el presidente de la República, se pagará una recompensa de 500 millones de pesos.